Hoy es un día especial, como todos podemos ver Cumpliste tus quince años, muy lejos se quedó tu niñez Hoy te podemos mirar, bailar y a tu primer balz Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que vas sonriente a enfrentar por primera vez Tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Muy buena suerte, porque en la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas Recibiendo en tu seno unas blancas margaritas Quedan atrás tus piñatas y lindas muñequitas Para convertirte desde hoy en una linda mujerecita Donde el botón del capullo florece Para dar camino a otra etapa Más difícil, la adolescencia Que encontrarás en tu vida Hoy reunidos con la sociedad Hacemos un brindis por tu mayor felicidad Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que vas sonriente al enfrentar por primera vez Tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Muy buena suerte, porque en la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre Quinceañera, 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 quinceañera Quinceañera, 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 quinceañera De tu amor ya nada quiero Te lo digo La paciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Con el alma en la mano Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y mentir sería un pecado Una mañana al despertar Quise abrazarte Y ya no estabas Y a la puerta Y te encontré Con tus maletas arregladas Arregladas Sin preguntarte Te escuché Dijiste Que te marchabas Que ya tu amor No existe en mí Que te perdone Que te perdone Y que es mejor así Que continuar En mi morada Esa mañana Te perdí Te perdí Al comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Cuerpo Y alma Y pensar Y pensar Que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas Blancas Aja 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 Esa mañana Te perdí Al comprender Al comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Cuerpo Y alma Y pensar Que te quise Como a nadie Aja En la vida Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas Blancas Aja 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 Ah, 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 ah Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar Cómo llora un niño Cuando le he robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Ándale ¿Quién me la robó? No sabría decirlo ¿Quién me la robó? Y le habló al oído Para convencerla Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Dejenme llorar Mi mejor cariño 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 Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amor Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal Sin piedad Se me clava Un dolor 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 Mientras se le echaba leña al fuego Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías Y jamás me olvidarías, siempre te di la razón Hoy comprendo todo, me ha fallado Fui tu fuego, lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una dulce en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Hoy comprendo todo, me ha fallado Y tu fuego, lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una dulce en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Puede recordar las palabras falsas tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos me decías Que antes que tu amor Primero el mar se secaría Todo sigue igual En aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad, no me querías Y de pronto siento en mis labios secos Un sabor a hiel Un sabor a sal Que no viene del mar Que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas Me des con suelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar Como es que decías Primero se seca el mar Antes que la llama de tu amor Por mí se apaga Pero esto se apagó Te fuiste y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste Si las habré escuchado Y las palabras, la brisa, las oxido Pero sin importar de tristeza Alegría o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar Que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas Me des con suelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar ¿Simentos ya más? El 남 love Me des con suelo Con suelen Consciido Melástate al mar En mis labios novieres Pero sin underla Gracias al mar Es un saludo Y social Son lágrimas Resc relieve Y llante Con suelo Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave y tan grisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El misticismo de un santo, de una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El misticismo de un santo, de una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue, más blanco que la nieve El beso aquel, más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en mi mente viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán 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 ¿Qué pasa? Sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida errante ser tu sombra, aunque el día se ofonga a nuestro amor. Soy yo, estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida errante ser tu sombra. Aunque el día se ofonga a nuestro amor. Soy yo, yo estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida errante ser tu sombra, aunque el día se ofonga a nuestro amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida errante ser tu sombra, aunque el día se ofonga a nuestro amor. Soy yo, yo estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida errante ser tu sombra, aunque el día se ofonga a nuestro amor. Aunque me hagas llorar, así te quiero. No quiero, no quiero, no quiero nada más, que no sea tu amor. No quiero ni pensar, que tú me olvides, muy grande es mi pesar. No quiero aguantar, no lo puedo aguantar. No quiero aguantar, no lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar. No quiero aguantar, no lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar. El tiempo pasará, y yo tan solo, te quiero. Pero sin cesar, ser feliz con otro amor. ¡Gracias, Señor! ¡No quiero aguantar, no lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar. ¡Suscríbete y activa al canal! Busco un rincón lejano donde contigo solito estar Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo y decirte adiós Con el cariño nuestro formar un templo para rezar Con el cantar de un sueño vivir el uno para los dos Tendrás un altar, un altar divino de amor En donde el destino tenés, construiré un hogar junto a ti Con el alma en la voz, tendré mi canto de amor Con tus besos santos mujer, me hablarán de Dios Lejos del mundo entero, no habrá rencores, ni habrá dolor Nuestra casita blanca, llena de villa, siempre será Cuanto la noche caiga bajo la luna de nuestro amor Todo el jardín del cielo para nosotros florecerá Tendrás un altar, un altar divino de amor En donde el destino tenés, construiré un hogar junto a ti Con el alma en la voz, te diré mi canto de amor Con tus besos santos mujer, me hablarán de Dios Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, yo no diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al contemplar lo que quedó De alguien que te amó con sinceridad Yo solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de llorar Me deja arrastrar Me deja arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso no olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso no olvidaba Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo perdí Que yo perdí ¡Ándale! Me fui muy lejos para ver Si acaso no olvidaba Si acaso no olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo perdí Te amé Te amé Te amé Te amé Te amé De una Te amé Y ya Me decía Así te quiero yo, y no ser fe y sencilla Ocupas un lugar importante en mi vida Yo necesito amar Tú me amas sin medida Te quiero de la vida Si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sendré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Hoy, como siempre Lo supe desde ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Vita a mi corazón Donde nació el retoño Yo soy el que ha triunfado Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sendré en tu alma Una semilla escondida Donde nació el que ha triunfado Donde nació el que ha triunfado De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Hoy de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Te quiero yo De tu corazón No te quiero yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video